¿Qué tal amigos de YouTube? Soy su amigo de Roger una vez más aquí con ustedes, subiéndoles este video que es un video ya diario, o sea los estoy atiborrando de información, los estoy llenando de conocimiento les estoy ayudando y proporcionando lo que es este material que es el simulador PRO que la verdad es un material muy bueno para estar checando preguntas, checando si sabes, checando lo que te falla y bueno pues esta sería la tercera parte de lo que es desentrañando de NAR y sería la tercera parte también de pediatría ¿Por qué decidí hacer una tercera parte de pediatría? Bueno pues la decidí hacer porque la verdad es que chequé las dos partes las vi completas y son 50 preguntas bastante buenas pero la verdad es que hay otras preguntas que tal vez no revisamos y que sea muy muy padre que nos apareciera, obviamente estamos propensos a que nos salgan las preguntas que ya hemos visto que ya hemos checado, a lo mejor no todas pero por eso vamos a hacer más rápido esto entonces hoy como pueden ver, no tengo nada de gripe, bueno más o menos, no voy a estar muy quieto hoy me estoy mejorando, cada día es mejor, entonces pues sin más que hablar, sin más que decir nada, no hay consejos hoy voy a empezar con esto de que es el video, entonces dice así, 1, 2, 1, 2, 3, corre tiempo ya ya empezó, ok, checamos la pregunta, bien ok, la misma dinámica que siempre y comentando que hoy no voy a hablar así como que hoy estoy hablando mucho mejor porque ya, ya me desconfeccioné, ok, la pregunta, marque lo falso en relación a la comunicación intraventricular pequeña el cierre espontáneo es más común en los efectos musculares que en los membranosos el cierre puede producirse en los dos primeros años de vida, no existe riesgo de endocarditis las presiones pulmonares son normales, lo falso, lo falso ok, bien, el cierre puede ser espontáneo, si, y puede ocurrir a los dos primeros años de vida según yo, eso me lo había comentado un médico, no sé si esté mal, no sé si esté bien o si yo recuerdo mal, ok la verdad aquí es que, no sé si ya checamos la pregunta en algún otro video pero voy a poner que las presiones voy a poner este, porque según yo si existe riesgo de endocarditis lo falso, no? si, es falso, si existe riesgo ok, esta es una pregunta que ya habíamos checado, no? aquí, es idiota si la sacas mal, obviamente, no, los núcleos de dosificación que normalmente se presentan de los cinco años son la cabeza del radio, el trapecio, el escafoides y la rótula esta ya la checamos ok, esta no la hemos checado bien, dice hombre de 28 años de edad que es llevado por sus padres al servicio de urgencias donde se le encuentra mudo y rígido esto es pediatría sus amigos refieren que súbitamente comenzó a orar hincado en el suelo para comunicarse con Dios quedando paralizado en días previos su novia refiere a haber estado diciendo cosas raras no dormía, mostraba hipersexualidad y hacía ejercicio la mayor parte del día aparentemente estos síntomas ya los había presentado en ocasiones anteriores y a la exploración neurológica y física sin datos patológicos examen de laboratorio normales estudios toxicológicos pendientes el tratamiento de primera elección consiste en ok pues está como que medio psicótico, ¿no? medio esquizotípico el cuate y medio esquizofrénico también ¿tú qué le darías? esta pregunta no sé por qué viene aquí, ¿eh? no sé por qué toma este tema tiene 28 años, o sea, ya no es un niño porque es de pediatría esto, o sea se mezcló, no sé bueno, yo en este caso pues antipsicótico, ¿no? para que haga re pedo pero dice que se está quedando paralizado la exploración física está normal por ser pediatría digo, voy a poner este por el carbonato de litio pero yo le daría un antipsicótico y un ansiolítico me chingo un huevo ustedes ya saben ok los agentes heterológicos de la meningoencefalitis bacteriana en lactantes de dos meses a dos años de edad son coli esta está fácil esta está fácil ¿sí? tienen que ser grams positivos bueno necesidad de meningitis se tocó con neumonia hemorfosis influencia de tipo B me suena mucho pero me suena más E. coli liste de amorcitógenes y que usen neumonia voy a poner este porque es que en los primeros días de vida extrauterina estos son los principales agentes pero estoy seguro que va a ser la 1 voy a poner la 3 pero va a ser la 1 y si no es la 1 va a ser la 3 que cabrón ¿no? de los siguientes cambios fisiológicos estructurales elige el falso la tensión arterial se ve se va elevando a un ritmo regular la frecuencia respiratoria y cardíaca disminuye en los primeros dos años de vida el desarrollo de los senos paranasales se detiene al año de vida los senos esmoidales y maxilares se encuentran al nacimiento híjole la neta no he checado nada de desarrollo y crecimiento y me están chingando con preguntas de desarrollo y crecimiento la neta hijo de su puta la neta no sé güey yo creo que es todo ¿no? eso es falso ¿no? esto es verdadero o sea esto sí güey ok pues la frecuencia cardíaca y la respiratoria de un lactante a un preescolar es diferente va disminuyendo el desarrollo de los senos paranasales se detiene al año de vida eso sí no te lo manejo esa información y los senos enmoidales y maxilares se encuentran al nacimiento pues sí ¿no? sí ¿no? yo digo que sí un recién nacido postérmino con ¿qué dice? AT20 bueno aparente yo creo que trataron de poner aquí aparente sufrimiento fetal que presenta insuficiencia respiratoria grave el diagnóstico más probable es el recién nacido a postérmino va a ser este güey sí güey porque ok tenéramos el síndrome de estrés respiratorio síndrome de dificultad respiratorio pero más que nada sería una enteología más global ¿no? porque igual puedes tener síndrome de estrés respiratorio pero por aspiración de meconio hay que especificar más a menudo aquí en este caso podríamos ok si el caso clínico nos hablara del niño que está pretérmino creo que síndrome de estrés respiratorio nos convendría muy bien y más si es un niño que tiene 34 semanas de vida intrauterina o sea que ahí se termina la gestación antes de las 34 semanas pensando que podría tener algún defecto de surfactante este niño con síndrome de dificultad respiratoria lo vemos más en pretérminos y en postérminos que presentan esta insuficiencia respiratoria supongo que tiene un Siberman de 3, 4 ok yo me voy más por el síndrome de aspiración meconial por ser postérmino neumotras espontáneo lo dudo mucho y aneurisma intrauterino sácate no sé sácate vamos bien no más porque estoy dando explicaciones pero vamos a 6 minutos 6 preguntas los agentes infecciosos relacionados con neumonía en los pacientes con fibrosis quística son E. coli y hersenia enterocolítica estafilococcus aureus pseudomonas aureginosas estafilococcus betamolítico grupo A clamidia y microplasma neumonía híjole esta pregunta está rarita nunca me habían preguntado antes vamos a descartar ¿no? estafilococcus aureus y pseudomonas wey pseudomonas es centro hospitalaria casi siempre no mames no creo que sea de estas dos E. coli y hersenia enterocolítica tampoco me suena suenan más como a pinches gastroenteritis ¿no wey? ese tococubeta hemolítico grupo A puede ser wey puede ser aquí por ser este atípicas yo me iría más por clamidia y microplasma neumonía vamos a ver qué pedo dice recién nacida de grupo sanguíneo A positivo e hija madre o positivo aquí ya no vamos a hacer algo a pendejos ¿eh? no vamos a hacer la pendeja porque si acuerdan del caso anterior donde dudamos bueno yo dudé porque eran positivo positivo pues no a la verga tiene que ser positivo y negativo chingado no me estás confundiendo caso clínico presente entericia wey motivo por el cual cuida consulta exploración se cuenta con 36 grados centígrados 120 respiratoria 36 de frecuencia cardíaca y te dice generalizada el diagnóstico más probable es mira wey mira chingas a tu madre wey o sea pensando que ya que que no vale verga wey no mames esferocitosis y su inmunización al AGD una beta talasemia hijo de su puta madre wey voy a poner este esferocitosis wey no sé por qué me llama la atención si ustedes están viendo mi pregunta y mi respuesta dice no mames pinche vato pendejo es comprensible porque la neta que baboso tantas preguntas como esas y la neta no latino el sitio donde se puede ocluirse en caso de laringe tracheobronquitis es el sitio donde se puede ocluirse la laringe o tracheobronquitis pues la subglotis no según yo wey o va a ser la subglotis o la hipofaringe pero yo creo que es la subglotis wey el tratamiento antibiótico de meningoencefalitis bacteriana neonatal después de la primera semana de vida es ok pues aquí sería la cefota y la banco no esta también me suena ampi henta y cefotaxima pero según yo ya cambió por ser o sea la ampi ya wey bye ahí empecé con los mendigos mocos o sea no no discúlpeme discúlpeme cefotaxima cefotaxima pa vámonos bien preescolar de 5 años de edad con antecedentes de respiración crónica por boca ronquidos voz hiponasal y cuadros previos de otitis medias resueltas presenta desde hace 2 días halitosis fiebre obstrucción nasal secreción purulenta nasal retrofaringe de la respiración física se aprecia hipertrofia amigdalar sin endopatía cervical es el tratamiento inicial que debe recibir este paciente son con amoxi cipro drenaje quirúrgico y oximetasolina que son los dos sprites ¿no? yo creo que amoxi ¿no? parece como si fuera un cuadro así como de de sinusitis yo creo por la descarga que tiene descarga mucoprolenta que está posterior recién nacida de grupo sanguíneo A positivo e hija de madre O positivo el mismo caso clínico puteado yo creo ajá el mismo caso clínico el medicamento que debe iniciarse en esta paciente es 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 tericia esto sí que me deja pensando estoy como en el Ceneval andaba bien preparado y bali verga va pronto no sé no sé me llama la atención el va pronto no sé ¿qué hace aquí? entre tantos el tratamiento de la psoriasis del niño se debe realizar mediante alquitrán de huya ¿no? o bajo sulfato de zinc no sé chingado no sé nada la microbiología de la sinusitis crónica comprende andy cabrón voy a poner esta wey no sé solo la voy a poner la causa de anemia más frecuente en nuestro país es deficiencia de hierro wey sí sigue sigue y seguirá siendo por pinche país tercermundista que somos perdón vía desarrollo medicamento eficaz contra colera excepto la furasolidona wey la ciclovir es un antiviral de segunda generación que tiene actividad en las siguientes infecciones excepto hepes genital varicela hepes ocular voy a poner esto megalovirus wey no sé wey esto ya vimos la concentración de sodio en una solución de hidratación oral recomendada por la OMS 75 milios moles en litro se debe sospechar del diagnóstico de adenoiditis en un preescolar si tiene tos nocturna respiración oral voz nasal rinorrea conjuntivitis disfonía roncus fiebre dificultad respiratoria disfonía tos tracheal y esterolador laringio yo pienso que va a ser esta wey la tos nocturna porque el humor se ahoga no? cada wey respira por la boca no puede respirar y voz nasal vamos a sonar así no? ajum si wey por la voz nasal dice la densidad calórica en kilocalorías de las fórmulas lácteas estándares de lo que es esta recién nacida femenina de tres días de edad acude al tomarse el tamiz no natal a su unidad de salud y solicita consulta para revisión general de su bebé a la exploración física se observa cortamiento discreto de las extremidades inferiores de derechas discúlpeme al realizar maniobra de barlow barlow y ortalini perdón se percibe cadera crepitante del mismo lado el tratamiento de elección en este momento es con uso de arnés de pablick manejo conservador reducción cerrada aplicación de doble es el uso de arnés de pablick doble pañal no se wey yo pienso que es este el uso de arnés de pablick ya lo había leído en algún lado no se los datos clínicos que hacen pensar en la intoxicación por sedantes y barbitúricos incluyen ok respiración acelerada acidosis sangrado fácil puede ser tanto la retención urinaria la midriasis y la piel caliente como la depresión del estado de conciencia y respiración superficial hablando de sedantes y barbitúricos da depresión respiratoria vamos a poner esta porque esto de retención urinaria se va más con los anticolinérgicos o de la antifosforilasa algo así como los como los medicamentos que se usan para la hipertrofia prostactica prostatica benigna como podría ser tansulocina por ejemplo ¿verdad? en los niños la complicación más frecuente de intoxicación por acetaminofén es la insuficiencia hepática vamos a poner porque acetaminofén o sea para acetamol mucho para acetamol insuficiencia hepática los síndromes de intoxicaciones se agrupan en síndromes mencione cuál corresponde al siguiente fiebre taquicardia midriasis sequía de mucosa piel hilio alteración del estado elemental ese parece un anticolinérgico güey aparte no fiebre midriasis midriasis sí, sí anticolinérgico dice cuando el tamaño de la cabeza de un recién nacido es una cuarta parte de la talla el diagnóstico más probable es cuarta pues microcefalia güey no sé vamos a ver ojalá quedemos en medicina familiar tambores medicina familiar medicina familiar 64.TC vamos a ver las preguntas aquí está obviamente es correcta esta de la comunicación interventricular todo esto es correcto menos esta ¿sale? si existe riesgo de endocarditis aquí pueden ver la respuesta la corrección quieren darle pausa y leerlo si tienen tiempo si no tienen tiempo pues a la verga este ya lo habíamos visto este recuadro que aquí nos da que no sirve para nada que nadie entiende anticonceptivos y carbonato de litio ¿qué hubo? esto porque yo hice un cuadro clínico y asigno medios psicóticos que es típico pues le damos a antipsicóticos de cajón pero el carbonato de litio yo lo puse más porque estamos en pediatría güey vamos a ver que dice aquí el tratamiento farmacológico de elección para los episodios maníacos o mixtos graves es inicialmente litio o vaporato más un antipsicótico o sea si no es un episodio maníaco mixto grave el carbonato de litio es el medicamento básico para tratar el trastorno bipolar y bueno como les decía esta es la respuesta dos meses a dos años la puse coli y listrea monocitrógenes y también puse clepsela porque había leído yo que estas bacterias se presentan son gran positivas en estos lactantes pero es en los primeros siete o dos semanas de vida extrauterina o sea ya pasando estas dos semanas mes ya pensé en otra etiología lo puse porque tenía la duda pero parece que mi duda si tenía solución yo no confié en mí mismo y bueno y tiene pues de dos meses entonces hay que dejarlo bien claro de dos meses para atrás E. coli listrea monocitógenes y la pinche clepsela de dos meses en adelante o a dos años necesidad de meningitis excepto con neumonía y hemofilus infrensae tipo y pensando todavía más que el pinche morro no está vacunado el tratamiento empírico es ceftexona con cefotaxima más vancomicina wey más de hexa para hemofilus infrensae ok dice aquí ah el de los cambios fisiológicos y estructurales el falso es este el desarrollo de los senos paranasales se detiene al año ok ok bien no sabía pero bueno dice el último seno paranasal en desarrollarse en los senos frontales no están presentes al nacimiento los frontales no están en nacimiento v aparecen hasta 26 años de edad y terminan por desarrollarse hasta la edad de la pubertad gracias por eso o sea esto lo sacamos mal porque no sabíamos y esto lo sacamos mal porque dudamos nunca duden muchachos nunca duden de ustedes síndrome de aspiración de líquido amniótico mecunial obviamente porque estamos ante un neonato post término ay mira aquí nos dejaron caer San Cayetano no son estas pinches bacterias atípicas son estas mamadas gran positivas y pues saca una explicación dice que la mayoría de los pacientes con fibrosis quística tienen infecciones bacterianas crónicas de las vías respiratorias en los cultivos se han demostrado estos pinches patógenos tanto la pinche pseudomona originosa como el estafilococcus aulus wey metilsigno sensible o metilsigno resistente o sea puede ser del wey que resiste a todo o del wey que le cae en su puta madre era pinche doxi burconería sepasi no templable hemofilus infrensae estrenotofonomas maltofilia y acrobacter los otros pinches bacterias de que la verga ¿no? bueno el estafilococcus se trata con linensulida o vancomicina la pseudomona se trata con dos antibióticos anticeudónicos por ejemplo ceftacidima ciprofloxacino tobramicina y amicacina bien en este morro que la madre es sanguíneo A y la madre es O positivo pues no no es es feocitosis es inmunización de grupo A dice que la incompatibilidad ABO los niños de madres de grupo sanguíneo O corren el doble de riesgo de requerir tratamiento por ibirurinemia hiperbilirurinemia que los niños de madres de grupo sanguíneo A ok la causa frecuente necesidad de sanguínea infusión es la incompatibilidad ABO entre la madre y el niño en grupo sanguíneo O en la madre se debe considerar para ser un factor de riesgo independiente para el niño los recién nacidos con incompatibilidad ABO con títulos maternos anti A o anti B de IgG 512 X no sé los niveles de bilirubina de cordón de 4 miligramos o prueba de CUMS directo del positivo de la sangre de cordón representa una categoría de alto riesgo entonces pues no wey si tienes un morro A positivo y una madre positiva un chingo de ictericia pues va a ser hizo inmunización A grupo A la talasemia es una enfermedad hereditaria con más frecuencia en el mundo alrededor de 250 millones de personas dice que la trasemia son alteraciones de origen genético en la formación de hemoglobina los hematíes y glóbulos rojos claro ya sabemos que es una puta beta talasemia wey en las causas más frecuentes de ictericia natal no fisiológica y en 97% de los casos se debe a isosensibilización para el antígeno ARHD dice que un alto título materno anticuerpos antidee y mayor igual 64 es asociación riesgo elevado de hipervirinemia severa para los recién nacidos la ictericia por incompatibilidad factor RH la administración profiláctica de inmunoglubulina antidee ha disminuido esferocitosis nosotros escogimos esferocitosis esferocitosis hereditaria la esferocitosis hereditaria originalmente descrita por los profesores belgas sabe que tan madre que importa wey dice que puede aparecer en cualquier edad bueno suele iniciarse con la clásica tierra de anemia ictericia y espinomegalia anemia ictericia y espinomegalia esplenomegalia esplenomegalia esferocitosis las consecuencias comunes de estas mutaciones que afectan a las proteínas de excleto de la hermana eritrocitaria la disminución de la estabilidad de la misma con pérdida superficial en esta última instancia ellos conllevan una disminución de la relación superficie-volumen y la tendencia de los eritrocitos a adquirir una forma esférica o esferocítica o esferocitosis eso ya lo sabíamos pero nos dejamos llevar muchachos aparte ni pedo la subglotis claro claro laringotracheobronquitis se afecta la subglotis o el espacio subglótico y aquí el tratamiento antibiótico para meningoencefalitis bacteriana neonatal después de la primera semana de vida es ampigenta encefotaxima si vieron si vieron arriba que decía que decía que el tratamiento empírico para estas bacterias que creamos que eran pues la necesidad meningitidis que era la otra babosa esto tocó creo vamos a checar esto tocó con neumoní y hemófilos y presa tipo B quedamos que ir a banco con pinche cefaxona o cefotaxima pero no sé por qué aquí nos arroja que es otra cosa bueno dice aquí que que dice que en recién nacidos de cuatro días de edad o más se debe considerar otros organismos gran negativos E. coli entéricos cerratias pseudomonas criptobacterias y como listaria ok cuatro días de edad o más esto es que ya les hablamos dice que enonatos de cero a tres días los patógenos bacterianos más comunes son el septococos beta hemolítico wey coli wey no mames y listria también o sea estamos al revés chavos eh de pedo eh dice que enonatos dentro de la primera semana de vida antibiótico de lesiones de ampicilina congenta un régimen alternativo a la ampicilina es la cefalosporina de tercera generación de aspecto expandido tal como cebotaxima si está disponible claro en casos de es dice en casos de en casos en dode como que es poco probable que exista la listeria o en teococos con causa de esta pinche cosa ¿no? ok aquí en este paciente que pareciera que tiene una adenoiditis pareciera que tiene una sinusitis dice que el tratamiento bueno adenoiditis casi estamos tirando agua dice que el tratamiento de primera elección es la moxivía oral dosis establecidas cuando el tratamiento de moxivía es ineficaz se va a utilizar otros tratamientos como el cefaclor cefalexina o amoxicla o sea las cefalosporinas o el betaractámico que es el lictabulonato en cuanto a la adenoidictomía solo estará indicada cuando exista una obstrucción tan severa que dificulta el morro respirar en este caso estará indicado dado que un cuadro de infeccioso acompañante o sea el morro tiene la adenoiditis pero también tiene el cuadro infeccioso acompañante supongamos que necesita la moxia no me voy a detener a leer esto porque es una mierda fenobarbital en el morro este ah en el morro de la isoinmunización ¿por qué fenobarbital? dice fenobarbital actúa como inductor enzimático favoreciendo a nivel del hepatocito la captación de glucuronó glucuronó conjugación y excreción de la virilubina órale su acción tarda en iniciar hasta tres días por lo que se indica en algunos prematuros con síndrome de crin-nahar y por su efecto de colerrítico en el síndrome de virilis espesa tanto como forma profiláctica hemólisis grave como terapéutica la dosis es de 10 miligramos por kilo día y se vigilará la depresión neurológica y el riesgo de aspiración alimentaria ok síndrome de crin-nahar según yo es falta una enzima que es alfa-gruro glucuroncinasa naces con ese defecto y son de las enfermedades donde vale verga tu bilis bueno no se puede hacer chida no se hace la bilis digamos no hay conjugación de bilis y las este bilirubinas pues están aumentadas también este dato es muy importante el fenobarbital actúa como inductor enzimático favoreciendo a nivel del hepatocito la captación de glucuronoconjugación y expresión de la bilirubina oye esto está padrísimo no me lo sabía fenobarbital alquitrán de huya para niños con soviasis alquitrán de huya bacteroides y anahidrán anahirobios sinusitis bacteroides y anahirobios bueno esto si quieren leerlo ustedes pueden leerlo no me voy a detener ya se nos acaba el tiempo ok sigue siendo en México país tercermundista la primera causa de anemia déficit de hierro el medicamento eficaz contra el cólera excepto todos estos la eritromicina la tetaciclina el cronafinicol menos da furazolidona y aquí hay un esquema para cólera donde la OMS te dice que de 10 a 14 años doxi de 5 a 9 años igual doxi pero con menos dosis y menores a 5 años eritro la tetaciclina la tetaciclina a todo lo que da para el pinche cólera y la ciclovir es una antiviral de segunda generación para los virus tipo herpes como herpes genital varicela herpes ocular pero no para el citomegalovirus dice que para el citomegalovirus es gamciclovir tenofovir sidofovir y fornacer foscarnet perdón foscarnet esta ya la hayamos visto y ah mira la hipertrofia adenoidal o adenoiditis que se puede hacer la tos nocturna la respiración oral y la voz nasal esto es característico de una persona que tiene adenoiditis no solamente la tos nocturna porque no respira bien y no solamente la respiración oral porque no va a poder respirar por la nariz sino también la voz nasal porque esta voz nasal es característico de estos morros esto de roncus y fiebre nos orienta más a una tosferina también a disfonía la tos tracheal estriol laríngeo nos orienta más a algo relacionado con la difteria en este caso no ah mira la densidad calórica en kilocalorías de las fórmulas lácteas estándar es entre 67 y 70 kilocalorías aquí hay una leyenda que dice que entre 67 y 70 kilocalorías se deben ofrecer libremente la ingestión habitual es de 150 a 200 miligramos kilodía y deben producir un aumento de peso de 20 a 30 gramos día o sea la fórmula tiene que peso aumento de peso de 20 a 30 gramos día y tiene que haber una ingestión habitual de 150 a 200 mililitros kilogramos día manejo conservado el niño que tiene la pinche este la luxación de cadera congénita dice el cojín de freyac y arnés de public están indicados en niños de 45 días a 6 meses de edad 3 días entonces le falta ok si si tiene 6 meses estaría bien pero es conservador dice debido a la alta resolución espontánea en los primeros 45 días de vida en la displasia de desarrollo de cadera congénita el tiempo óptimo para la intervención no necesariamente es el nacimiento dada la edad del paciente el manejo de este pues en el momento sería conservador dice que hay que esperar las primeras semanas joder superman ya ven yo le había puesto el pinche este el arnés de public chingue su madre esta la sacamos bien dice que la intoxicación por babitúricos y sedantes obviamente la depresión respiratoria y la depresión de estado de conciencia característicos no fasciculaciones fiebre nada más algo colinérgico no y aquí dice que pues la insuficiencia hepática es la intoxicación más frecuente o más bien la complicación más frecuente en la intoxicación por el paracetamol síndoma anticolinérgico muy bien muy bien o sea el ojo como remolacha seco como un hueso sigo como un murciélago loco como un sombrero caliente como una liebre y lleno como un matraz es una neumotécnica está chida ¿no? o sea para ver si alguien tiene algún tipo de síndrome colinérgico anticolinérgico sería el rojo como una remolacha seco como un hueso sigo como un murciélago loco como un sombrero caliente como una liebre y lleno como un matraz esta está chida no me la no me la sabía ni siquiera la había visto aquí esta pregunta la neumoternia se refiere a los síntomas de rubor piel seca membranas mucosas midiasis con pérdida de acomodación estado mental alterado fiebre y retención urinaria y aquí están las manifestaciones adicionales que incluyen lo siguiente ¿no? o sea todo esto hilio retención urinaria temblor mioclonías dimisión de ruidos intestinales taquicardias sinusales y los pacientes con síndrome anticolinérgico central pueden presentar pues ataxias desorientación pérdida de memoria confusión alucinaciones psicosis deridios convulsiones coma insuficiencia respiratorias y colapso cardiovascular a esta web lo siento cuando el tamaño cuando el tamaño de la cabeza de un recién nacido es de una cuarta parte de la talla el diagnóstico más probable es cráneo normal cráneo normal cráneo normal aquí nos da una imagen donde dice que cuatro cabezas cinco cabezas seis cabezas siete cabezas ocho cabezas cuatro cabezas eso es una cuarta parte del tamaño del cuerpo si si fue una tercera parte ya estaremos mal bueno amigos es todo por hoy muchísimas gracias por ver los videos ahorita subo a otra parte de ginecología y no se olviden de suscribirse de los likes y apoyándome con este proyecto muchas gracias gracias a ti y hasta la próxima vamos a quitar esto bye gracias 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 ¡Gracias!